Dios te bendiga en esta tarde maravillosa que el Señor nos permite. Mira lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Pero quiero detenerme en este versículo bíblico que dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja para el matadero. Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Gloria a Jesús. Aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y se hace esta pregunta, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Vamos a enfrentar diferentes situaciones difíciles en esta vida, en el caminar como cristiano. Van a haber muchas personas que van a estar de acuerdo contigo, van a haber personas que te van a señalar, van a haber personas que te van a criticar, van a haber personas que van a contender contigo esta palabra. Va a haber personas que van a querer diferir, amén, acerca de tu opinión, gloria a Jesús. Pero nada debe de separarte del amor de Cristo. Recuerde, gloria al Señor, nuestro mayor ejemplo, Cristo, que nos dice en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, Él venció. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, también nosotros vamos a vencer en el nombre del Señor. Recuerda las palabras que Dios le dijo a Josué. Solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para que tú puedas, porque tú vas a conquistar la tierra a la cual yo juré a tus padres que daría. Gloria al Señor. Amén. Usted tiene que mantenerse enfocado. Siempre he dicho, amado, usted póngase las gringolas espirituales. Amén. Lo que le ponen a los caballos para las carreras. Gloria a Dios. Para que no se distraiga ni a derecha ni a izquierda. Gloria a Jesús. Cuando tú estás enfocado, nada te va a apartar del amor de Cristo. Aunque te critiquen, no te aparta. Aunque murmuren, no te apartan. No te aparta. Aunque haya personas que te apoyen o no te apoyen, como quiera, tú vas a seguir marchando. Gloria a Dios. Porque tu compromiso no es con los hombres. Tu compromiso es con el Cristo de la gloria. Gloria a Jesús. En este camino hemos pasado, usted no sabe, amado, como dicen por ahí, la salsa y el guayacán. Hemos sido criticados, perseguidos. Pero el apóstol Pablo dice, a mí me encantan las cartas del apóstol Pablo. Amén. Perseguido, más no angustiado. Amén. Gloria al Señor. Señor, derribado, más no destruido. Gloria a Jesús. O sea, que vamos a enfrentar. Esto es parte del paquete, de este caminar. Gloria al Señor. Y aún el apóstol Pablo, Gloria a Jesús, expresa en una de sus cartas que él decía, wow, yo de esta manera corro, pero no a la aventura, sino que de esta manera yo corro con tal de ganar aquel premio. Gloria a Jesús. El premio que el Señor tiene para mí. Así que cuando tú estás caminado, enfocado, amén, aunque haigan tropiezos en el camino, tú te vas a mantener firme. Dentro de este camino, dijo el apóstol Pablo, que tendríamos aún entre nosotros falsos hermanos. Amén. Aquellos que dicen ser tus amigos, personas que te echan el brazo. Wow, yo estoy contigo. Tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amiga. Wow, yo confío en ti. Sí, yo creo en ti, pero muchas veces, Gloria al Señor, en el momento dado, te abandonan, te dejan, pero Cristo es el mejor amigo. Gloria a Jesús. Y aquí el apóstol Pablo, Gloria a Jesús, nos dice, ¿quién? ¿Quién te puede separar? Que porque tu esposo se apartó de Cristo, ya tú vas a dejar a Cristo. Que porque tus hijos se apartaron, tú vas a dejar a Cristo. Que porque el pastor, Gloria al Señor, tal vez dijo una palabra fuera de lugar y te ofendió, ya tú vas a dejar a Cristo. Porque se levantó la persecución en la iglesia, tú vas a dejar a Cristo. Se supone que si tú eres espiritual, que si tú se supone que tú tienes un buen fundamento, tú vas a permanecer de pie en la roca que es Cristo. Y nos describe el que, la angustia, la persecución, el hambre. Hay personas que dejan a Cristo, wow, porque están pasando necesidades. Gloria a Dios, porque no tienen el alimento de inmediato. Gloria a Dios. Y empiezan a renegar del Señor, wow, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó. Gloria a Dios. Pero Dios dice la palabra que si él alimentó las aves de los cielos, cuánto más a nosotros que somos sus criaturas. Gloria al Señor. Así que, como dice su palabra, por causa de Cristo estamos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Pablo dijo, porque juntamente estoy yo crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, amado, gloria al Señor, recuerda lo que nos dice su palabra, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, en esta tarde, cobra ánimo, cobra fuerza, gloria al Señor, no te concentres, no te enfoques en los obstáculos, no te enfoques en el problema. Recuerda, gloria a Dios, que cada día traerá su propio afán, cada día traerá una situación nueva, pero recuerda, Cristo venció y tú también vas a vencer en el nombre del Señor. Así que, te dejo con estas cortas palabras, gloria al Señor. No olvides seguir nuestro contenido, gloria a Dios, que tenemos una palabra edificante para tu vida y todo para la gloria del Señor. Así que, Dios te bendiga y que Dios te guarde.